Bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a MagicBlogTK hoy os traigo un mazo que me parece una maravilla y que las pocas veces que me he enfrentado a él me ha aplastado siempre es un mazo con tur maquinador eterno una criatura bastante mítica bastante legendaria en la historia de Magic que vuelve otra vez aquí en dominaria lógicamente a estar presente en estándar y que bueno pues lógicamente siempre su temática ha sido relacionada con encantamientos y no es menos en este caso y vamos a tener bastantes encantamientos el más destacable el más llamativo el más poderoso de todos es sin duda la inmovilización de las líneas místicas que la verdad es que siempre hay que jugar contra este mazo me han hecho zur doble inmovilización me pegan y me matan o sea una cosa loquísima pero además en el quinto turno y cosas así cuando se supone que es un mazo más de control que agresivo pues me han matado loquísimamente entonces bueno vamos a ver si en mis manos el mazo fluye de la misma manera que fluyen las manos de mis rivales por cierto hay muchas versiones he estado investigando bastante sobre el tema y la gente lo juega de formas muy muy distintas así que al final he dicho pues me hago yo mi propio listado y que salga lo que sea así que bueno tenéis aquí este mazo que es mi versión del mazo expert de encantamientos con zur maquinador eterno desde luego como digo es muy original la temática de zur por 3 es un 1-4 vuela pero lo importante son sus habilidades el hecho de que tus criaturas encantamiento tengan toque mortal vínculo vital y antemaleficio es muy bueno pocas criaturas encantamiento tendremos pero como puedes convertir los encantamientos en criaturas encantamiento pues genial encantamientos que no sean aura no llevamos auras así que no hay problema y luego como digo esto es un coste 6 que es lo que pasa con esto es un anillo de olvido lo que pasa que es un anillo de olvido que tiene destello y que posiblemente cueste menos de 3 como el anillo de olvido original así que realmente es tremendamente bueno y es es una carta que como mínimo es tan buena como un anillo de olvido porque en media a poco que lleves 2-3 colores ya te va a costar lo mismo que un anillo de olvido solo que tiene destello la gracia es jugarlo por 1 de mana y ahí es donde esta carta se hace realmente muy poderosa por eso el mazo lleva un batiburrillo de tierras triples de triomas de todos los tipos y de tierras bueno para acompañar un poquito a la temática que no cuentan como tipos de tierra básica pero bueno son un poco para complementar las 12 tierras triples que si que tiene que llevar el mazo para que esto más o menos te salga por 1 o 2 de mana a lo sumo ¿no? lo demás pues es una expert de control ¿de acuerdo? o sea muchos sean anticriaturas encantamientos útiles y versátiles ¿no? vamos a empezar un poquito con el repaso del deck tech como siempre debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo de este mazo para que lo podáis exportar la magica arena y luego nos echamos unas partiditas a ver si conseguimos ganar alguna fijaos que buenas cartas el destrizar dos copias porque no es bueno siempre por eso está bien si te sale alguna genial para matar alguna criatura tempranera del rival está bien pero luego cuando la partida avanza y empiezan a entrar esos se haldre de esto ya no hace nada pero el vórtice de rona es bueno siempre es bueno al principio por el tempo es un unsammon básicamente también para planes walkers por cierto y que no controlas por cierto también importante pero lo importante es pagar el estímulo para que exilie y eso es muy bueno realmente esta carta es muy muy buena cartas que son ambas poco comunes y eso se agradece que haya cartas tan buenas que sean poco comunes luego ya en el coste 2 tenemos el compañero con espíritus es un encantamiento robas carta básicamente es una carta que encaja en la estrategia y que no estorba demasiado hacer desaparecer un pequeño contrahechizo para protegerte de las cosas que pueda jugar el rival y rito de olvido que es una carta que me encanta y que en mazos como este que pueden juntar muchos permanentes en mesa que no te importa sacrificar pues está de lujo un par de copias de rito de olvido que exilia cualquier permanente que no sea tierra siempre y cuando tú sacrifiques pues tu compañero con espíritus o algún otro permanente que tengas que no sea tierra que no te importe demasiado dos ganchos adicionales puedes incluso sacrificar un gancho si no lo quieres en mesa el gancho es un poco de removal extra masivo para poder liquidar todas las criaturas del rival porque el drenar vida en este mazo no va a ser demasiado importante aunque siempre ayuda lógicamente y también anuncio de la boda ya en el coste 3 que pone tokens vale por tanto te ayuda para los ritos del olvido que por sí misma es una carta que puede ganar la partida porque te va a poner 3 tokens 1-1 que luego van a ser 2-2 y bueno como llevas 4 copias de anuncio de la boda que además son encantamientos que Zur puede convertir en criaturas vale para que ataquen tocar el reino espiritual aquí tengo mis dudas con este encantamiento porque hay una especie de anillo del olvido ahora mismo en estándar que se podría meter o esta opción esta opción el problema que tiene el tocar el reino espiritual es que solo exilia criaturas pero por otro lado me gusta la temática que tiene de canalizar vale porque no cuenta como hechizo porque solamente cuesta 2 se puede activar a velocidad instantánea porque es una habilidad y básicamente hace un ping ping hace un blink vale un pestañeo y eso puede ser muy útil con muchas cartas de este mazo y creo que eso es interesante no entonces bueno al final por eso he decidido optar por el tocar el reino solamente mata criaturas solamente exilia criaturas o artefactos cuidado no plingswalkers no encantamientos eso es un poco lo que con lo que yo tenía dudas pero bueno he pensado mejor tener una carta más baratita que sea versátil y que haga lo que tú quieres y ya tienes esto para todo lo demás más o menos es lo que he pensado y ya para completar tope de curva nos vamos al coste 4 donde encontramos un par de ejemplares de serra dado que casi todo el mazo son permanentes de coste 3 o menos y 2 copias de Emperatriz Arante sencillamente porque es una de las 3 o 4 mejores cartas del formato uno de los mejores planeswalkers se podría meter en este mazo Liliana bueno se podría meter no sería ninguna locura pero bueno al final los permanentes que tenemos las criaturas que tenemos son escasas son importantes en algunos sentidos es decir descartar cartas no tiene mucha sinergia en este mazo prácticamente ninguna bueno salvo el ejemplar de serra pero al final ya digo una Liliana se podría meter pero digamos ya muchos son otros anticriaturas Emperatriz Arante a vuestro gusto y nada más de las tierras no voy a comentar mucho porque es un jaleo de tierras es decir tenéis el listado completo y ya está vamos a jugarlo vamos a ver si se me da igual de bien que a mis rivales porque es un mazo que yo creo que va a ser muy complicado y no sé hasta qué punto va a depender incluso un poco de la suerte o sea que hace este mazo si no te robas azul esa es mi gran duda se convierte en una expert de control bastante mediocrilla hombre a ver que es cierto que tienes algunos encantamientos muy buenos que pueden ganar la partida por ellos mismos pero no sé si es suficiente a mí lo que me sorprende de este metajuego es que el mazo monoblack midrange sea tan dominante es por la combinación de Liliana y Seodred creo que son muchas cartas buenas en ese mazo si os fijáis casi todos son raras prácticamente todas las cartas de ese mazo claro y son cartas raras pero muy buenas con mucho poder vale la mano inicial me gusta anticriaturas, contra hechizo, planeswalker y buena criatura me parece que tenemos los colores que necesitamos tenemos los 5 colores de hecho ya en la mano cuidado con lo de los 5 colores porque lo que necesitas son los tipos de tierra básica llanura, isla, pantano, montaña, bosque, es que tenemos todos los tipos vamos a jugar esta que tiene mana azul y negro que son cartas que tenemos en el mazo y blanco y esto nos da el otro blanco o sea podemos jugar toda la mano entera con la primera mano no me voy a quejar demasiado de momento ya me quejaré después que yo soy muy de quejarme y el rival que nos sale con una mecánica estrella con lo cual me deja un poco anonadado sabéis que como es un 2-1 voy a jugar tierra enderezada este turno vamos a meter compañero con espíritus y el siguiente turno hago esto porque el siguiente turno tiene lógica jugar tierra girada acompañada de una de estas dos cartas ya veremos que es lo que hace el rival de momento segundo mana blanco y una talia talia nos molesta un poquito, no te lo voy a negar pero le va a caer un destrizar el bloqueo más fácil de mi vida el rico 2x1 y yo diría que vamos a jugar tierra girada blanca vale y voy a esperar a ver que hace el porque no creo que lleve muchos hechizos si juega a talia probablemente muchos hechizos que no sean criatura quiero decir espérate ahí no tenemos azul claro problemas de hecho es un problema es un problema serio no, si tenemos azul ¿no? si teníamos azul pero cuesta 3 que lástima bueno al menos hemos visto que tramaba el rival ¿no? el problema es que esta emperatriz arante no sirve contra eso vale el ejemplar de serra tenemos que jugar el ejemplar de serra sí o sí así que necesitamos jugar tierra enderezada y podremos empezar a jugar por ejemplo el compañero con espíritus que nos dé de robar alguna cartita aquí yo creo que nos vendría bien encontrar pronto uff un un removal un gancho un gancho carne que barra la mesa y limpia porque si no nos va a matar esta delines fácilmente pensad que la emperatriz arante es que no la mata vale esto sí la mata así que tierra girada podríamos arriesgar y estar locos y eh matarle el cátaro brutal para recuperar el ángel y funcionar a partir de ahí pero lo veo demasiado arriesgado ¿verdad? vamos a esperarnos a ver qué es lo que hace él se hace de noche por cierto malas noticias porque esto la pega 3 pero quería esperar a ver qué hace él y actuar en respuesta la carta nos fastidia bastante me voy a volver un poco loco me arriesgo un poco aquí con esta jugada pero vamos a contrarrestar eso y le voy a subir a la mano posiblemente el 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 bruto que tiene rebatir pagar 3 vidas uff pillamos bastante daño pero bueno ponemos el ángel en mesa y bloqueamos bueno no creo que vaya a haber muchas más sorpresas es un poco arriesgadillo lo que estoy haciendo vamos a es muy arriesgado lo que estoy haciendo de hecho no tiene demasiado sentido voy a hacerlo igualmente voy a hacerlo igualmente solo lo subimos a la mano ya sé que estamos aquí forzando un poquitito pagamos de hecho 4 vidas en total así que estamos un poquito contra las cuerdas podemos bloquear un token 1-1 o a Adeline creo que vamos a bloquear a Adeline para ahorrar un poquito más las vidas y robamos otra tierra no importa porque vamos a hacer tierra enderezada y nos sobran 2 blancos para hacer la emperatriz Arante cuidado con las tierras porque hay tantísimas tierras que madre mía la de tierras que estamos robando esto lo vamos a ciclar probablemente sabéis que esto puede ganar dañar primero más uno más uno dañar primero el problema es cátaro brutal otra vez lógicamente que lo va a jugar ah no lo juega hombre si no juega cátaro brutal por nosotros pues bueno encantados vale vamos simplemente a bloquear bloqueamos aquí y bloqueamos ahí y siempre pensando en que tarde o temprano va a acabar viniendo el cátaro brutal así que necesitamos robar necesitamos robar algo que sea decente por cierto el perro se va se muere cuando lo has jugado con la ejemplar de serra puedes jugar tierras desde el cementerio pero yo creo que la emperatriz Arante esté complicada podríamos darle más unos más unos a este ejemplar de serra para que pudiese bloquear pero no vamos a poner un token 2-2 que pueda bloquear y esta es justo la carta que necesitábamos robarnos vamos a poner otro token 2-2 yo creo para asegurarnos los bloqueos el rival no se lo va a esperar vamos a jugar tierra de turno esto cuesta un mana blanco deberíamos ciclar esto ya tendría que haber ciclado primero e incluso haber jugado la tierra girada uff va ya ciclaremos después bien entonces obviamente no podemos atacar vamos a darle turno y vamos a matar el cátaro brutal con la inmovilización de las niñas pero seguimos con no el rival aquí sigue sigue loquísimo sigue sin jugar el cátaro brutal lo cual podría llegar a darnos la partida simplemente con los tokens con los tokens subbloqueamos a deline nos quedan 7 vidas al final la partida no la tenemos tan mal se puede ganar perfectamente a ver que robamos bien vamos a hacerlo ya total ya que no tenemos nada que esperar y seguramente aquí la jugada sea quitarnos del medio a deline que es el gran problema tendríamos que haberlo hecho antes del token es que pensaba cargarme la adversaria intrépido pero va a tener que ser la propia a deline tendríamos que haberlo hecho como decía antes no pasa nada no es el fin del mundo porque vamos a topdequearnos algo muy bueno bueno ciclemos vamos a bloquear a los tokens pues hemos robado pero cuantas tierras seguidas hemos robado yo creo que eso no se lo espera nos quedamos a uno de vida que es suficiente suficiente cuando tienes suerte porque cuando no tienes suerte pues no parece tan suficiente vale vamos a jugar tierra girada de turno desde el cementerio gracias a la vida de agendar de serra al cual vamos a ver un contador más uno más uno vamos a hacer un ganchito de dos que va a ser la partida al final llegó el gancho ha tardado en llegar madre mía que jugadas o sea como he arriesgado en cada una de las jugadas que hemos hecho ganamos un montón de vidas y tendría que haber atacado o que mal dicho además tendría que haber atacado primero que pegábamos de cuatro y luego y otro gancho y luego haber tirado el gancho habríamos hecho dos daños más he hecho dos daños de menos vale por cierto tiene el cátero brutal no pasa nada porque podemos matarlo tenemos un segundo gancho madre pero es que he robado yo creo que todas las tierras del mazo vale el zur es muy interesante pero vamos primero antes de nada sí quiero jugar un segundo gancho quiero recuperar otra vez mi ángel que es bastante importante jugamos tierra de turno y vamos a poner un token 2-2 voy a poner un token 2-2 en mesa para tener un blocador extra al final no sé cómo lo he podido hacer todo tan mal bueno a ver creo que las decisiones que hemos tomado aunque puedas decir que son súper controvertibles este bicho nos fastidia el pacificar un hido nos chafa el zur ah y como tenemos un gancho en el cementerio y es legendario podemos reciclarlo una y otra y otra y otra vez pobrecito aquí el rival tierra de turno ataco porque estoy loquísimo qué locura y jugamos el compañero con espíritus a ver qué robamos otra isla y el propio zur del cual estábamos hablando me sobran 2 de mana incluso puedo convertir esto en un 6-6 vínculo vital ah no puedo porque esto me impide activar la habilidad que costaría 4-E también tiene ejemplar de serra este es un problema el ejemplar de serra este sí que hay que matarlo pronto bueno como decía podemos hacer gancho otra vez barrer mesa y empezar de 0 de hecho creo que la jugadita esta va a estar guapa contador más 1 más 1 al zur jugamos el gancho pagando X igual vale solo te deja hacerlo de 1 vamos a activar la habilidad pagando 4 aunque sea y vamos a convertir esto en un 6-6 vínculo vital y yo diría que podemos atacar con nuestro 6-6 vínculo vital y lo demás lo vamos a dejar para bloquear a la vuelta madre mía como lo estoy liando en esta partida bueno liando tampoco muchísimo la verdad no exageremos pero vamos a hacerlo de 1 claro el coste máximo que puedes jugar con el ejemplar de serra es 3 entonces de 1 en 1 no es suficiente por la cantidad de vidas que hacemos perder venga esto y ciclamos tierra me roba infinitas tierras pero la verdad es que hemos ciclado muchísimo gracias a ellas nos quedan más vidas a nosotros que a él es cierto pero el ejemplar de serra es una carta por turno el cátaro brutal me había olvidado ya del cátaro brutal que andaba por ahí y iniciado optimista ya no tiene vínculo vital pero sigue siendo un 6-6 que recuperaría de línea si nos matase pues más uno más uno aquí que tiene de línea el primero y tiene vigilancia quería decir el rival debería rendirse ya es que no tiene absolutamente ninguna posibilidad lo come baja 8 jugamos tierra de turno wow pues el mazo me está pareciendo bastante bastante molón vamos a jugar eso seguro voy a ciclar esto a ver si robásemos algo y nos sobra el maná para hacer algo más otro perrito otro perrito piloto y nos sobran otros 3 más de maná que son para ciclar esto oye me quedan 32 cartas en el mazo estaba mirando si no me voy a por mazo que hemos robado tantísimas cartas que vete a saber bueno porque han hecho de vida al rival a nosotros 14 tenemos el gancho tenemos un gancho en el cementerio incluso para hacerlo de 1 vale esto va a hacer que sus criaturas sean muy grandes pero no lo suficiente como para que nos preocupemos de hecho nos podemos comer la boladora incluso aunque nos quiera matar la emperatriz porque tenemos otra emperatriz que nos acabamos de robar me puedo comer 5 además es un bloqueador que quita en medio por tanto mi voladora también pasa bien pues voy a jugar esto y ya está la tierra de turno más 1 más 1 en esta ocasión otra vez espérate si a la voladora nos vamos a cargar este cátaro brutal sacrificando el perrito que acabamos de jugar con lo cual recuperamos a Zur más el tema del gancho claro y va a atacar con todo y además teníamos la emperatriz ante paratro más 1 más 1 y otro dañar primero la verdad es que el mazo del rival era muy malo o sea no sé exactamente a qué aspiraba el rival a jugar con esa monoblanca monoblanco agresivo no está fuerte vale ya lo sabemos que en el metajuego no está nada fuerte pero menos aún la versión extrañísima que estaba jugando nuestro oponente que realmente no tenía mucho no tenía mucho sentido nos ha puesto en apuros esa Adeline que nos ha jugado en el tercer turno y no teníamos respuesta contra ella nos ha pillado con Talía más Adeline y tal además he hecho un par de cosas mal he dejado de atacar a Adeline una vez que no debería haberlo hecho luego ha habido un par de decisiones o sea he tomado buenas decisiones al parecer porque hemos ganado el final pero ha habido un par de cosas esta mano es lentísima solo con un solo trioma esto ya cuesta 3 toda la mano cuesta 3 básicamente es un mulligan es que necesitas un poquito de curva necesitas poder hacer cosas distintas me la voy a quedar y creo que me voy a quitar el reino espiritual este prefiero esto de segundo turno esto de tercero y esto en el cuarto o quizás cambiando el orden tenemos 2 tenemos 3 tipos de tierras básicas que es suficiente para comenzar teniendo en cuenta que vamos a robar una carta extra con el compañero así que espero encontrar algo con él y la inmovilización fijaos ya cuesta 3 automáticamente es que esta carta es mejor que cualquier anillo del olvido no hay mucha duda al respecto blanco, azul y negro ¿verdad? vamos con ello el rival parece que juega una monoblack midrange digo monoblack porque solamente hemos visto 2 pantanos y digo midrange porque no ha jugado nada en los 2 primeros turnos tercer pantano o tercer tierra generada de mana negro y intrusa a nadie le gusta ver esa intrusa es que es muy buena es que el tema de hacer descartar una carta al rival me han dicho que es bueno ¿verdad? para hacerle objetivo tierra enderezada ¿qué? inmovilización tour yo creo que la voy a dejar hacer esto cuesta 3 vamos a dejarle hacer se hace de noche no cambia nada ¿qué hacemos? nos lo comemos bloqueamos no bloqueamos me voy a caer pero lo vamos a matar yo creo nos tendremos que descartar una tierra que nos sobran bastantes y ya está nos podemos descartar incluso el rito del olvido que lo podemos jugar desde el cementerio no es una tontería de todas maneras este mazo tampoco necesita tantísimas tierras yo creo así que vamos a descartarnos una de las tierras el ganjo uff podría venirnos bien para jugarla como su habilidad ¿no? pero bueno es lo que tiene esta es muy buena y ahora un shoring un planeswalker que tampoco me esperaba me ha pillado un poco por sorpresa seguramente lo más inteligente sea matarlo ya de primeras sacrificamos el perrito que para eso es y nos cargamos el shoring antes de que sea un problema más adelante ¿no? vale siguiente turno podemos hacer zur activar su habilidad y pegar de 6 y ganar 6 vidas con la inmovilización de las líneas místicas incluso aunque coacción vale coacción al lunes de la boda incluso que nos jugase ahora por ejemplo un seoldred esto pasaría por encima no parece que haya seoldred ¿no? porque viendo lo que tenemos en mano posiblemente no habría atacado me ha quedado bloqueando para hacer el doble block potencial a esto la mala noticia es que te puede matar la inmovilización de las líneas místicas y entonces recuperar el la intrusa gancho de 0 me huelo y el rival tiene un anticriaturas para matarnos la inmovilización así que voy a jugar el perrito a ver que robamos vamos a ir con calma otra tierra y vamos a jugar el zur pero no voy a convertir la inmovilización de momento veis el agarre infernal sabía sabía que iba a tener un agarre infernal creo que era creo que es lo mejor que nos mate el zur pero que no recupera la intrusa del cementerio porque eso sí que nos podía poner ya en serios aprietos vale lo ha jugado con prisa valiente voy a bloquear voy a bloquear porque bueno el subestimado tenaz lo ha jugado directamente con prisa desde la mano y ahora va a estar todos los turnos molestando necesitamos topdequearnos algo bueno vale esto hay que guardarlo para algo peligroso y esto a lo mejor lo usamos para matar el vampiro porque también está empezando a ser un poco pesado ¿no? el vampiro también podemos con la inmovilización cargarnos el subestimado tenaz para que deje de robar que nos está empezando a ser un poco problemático ¿verdad? solamente roba cuando va al cementerio ¿no? sí efectivamente cuando muere cuando va al cementerio bueno lo hago en respuesta pero no podía esperar ¿vale? pero lo hago ya nos lo quitamos del medio nos mata el perrito y la verdad es que la partida está a su favor ahora mismo porque tiene dos cartas a mano uy pero este robo cambia todo vale ¿qué queremos? que recupere el subestimado tenaz claro vale pues es una buena noticia ahora si me mata esto bueno pues me lo mata tiene antimadeficio estaréis diciendo desde el principio del vídeo pero si tiene antimadeficio ¿qué te lo va a matar? vale vale pues hace dos o tres turnos podría haberlo hecho y no sabía que tenía antimadeficio al convertirlo vale le matamos eso ¿con qué? sigue atacando con la voladora en lugar de buscar el doble block cosa que no tiene demasiado sentido perdemos dos vidas que no nos importan demasiado convertimos esto a otro también y atacamos con todo y es ahora cuando me he fijado que esto también tiene toque mortal así que bueno una cosa por otra tampoco es lo peor del mundo y como no vamos a poder matar este entusel del cementerio vamos a vamos a jugar tierra de turno uy va espérate nos fastidia mucho el exiliar criaturas del cementerio ahora que me doy cuenta vamos a meter el ángel y vamos a ver si conseguimos la buena noticia es que hemos subido 25 de vida la mala es que si nos mata el ángel y va a ser un problema nos tiene que exiliar primero el rito del olvido nos tiene que exiliar muchas cosas realmente y no sé si va a poder vale agarre infernal nos puede matar el ángel y no se va a esperar a nuestro turno lógicamente porque podríamos jugar algo desde el cementerio así que necesitamos robar algo que no sea una tierra un perrito siempre está bien para poder usar el rito del olvido yo creo que la cosa es bastante claro estaba dudando si matara al zur no al zur no tiene sentido porque lo rejugaría con el ejemplar de serra no ha matado nada todavía pero al no hacerlo me permite jugar el perrito y quizás en respuesta nos mate el ángel y no podamos vale no sé por qué no sé por qué nos ha dejado hacer esto tierra girada que nos da los tipos de tierra que nos faltan lástima que tenemos 4 de maná y queremos gastar 5 de maná vale vamos a ver qué es lo que hace antes de nosotros mover picha no tenemos prisa ahí viene algo que no me importa realmente no sé muy bien por qué nos mata el zur voy a intentar matar el sorin para que se vea obligado a bloquear y voy a atacarle a él vale no me quiero descartar esto obviamente salva el sorin o eso es lo que cree él porque no no lo vamos a permitir sacrificamos el perrito problema esto sigue vivo pero para hacer su movida tiene que atacar y si ataca no hay bloqueador entonces nosotros pasamos ¿no? ah claro el no tener el zur efectivamente esto ya pierde el antimaleficio claro otro sorin madre mía crea otro vampiro se nos está resistiendo el rival la partida la tenemos muy a nuestro favor pero se nos está resistiendo bastante no hay mucho que pensar yo creo vamos a atacar con el ángel aquí y con 6 a él y me guardo la tierra en mano porque seguramente tengamos que acabar haciendo objetivo a la intrusa del cementerio aunque quizás no lo hagamos nada la intrusa del cementerio creo que va a seguir vivo un poquito más venga va nos cargamos el sorin otra vez porque al fin y al cabo son bloqueadores vínculo vital y gana tiempo y no quiero que gane tiempo al final del turno convertimos esto en criatura y atacamos al final el rival se acaba rindiendo ha dicho acabo de jugar contra el peor rival de la historia como se nota que es la primera vez que he jugado al mazo y no me sabía las cosas no sabía exactamente lo que hacía Zur que da antimaleficio entre todas las cosas que tiene que tiene muchísimo texto el Zur había visto que tenía vínculo vital y con eso ya me valía y de verdad toque mortal además lo he dicho en el decktech y el antimaleficio se me había olvidado y lo dije en el decktech cierto bueno pues a ver hemos jugado dos partidas y la primera era un mazo nefasto que no ha tenido ningún tipo de posibilidad y esta segunda sí contra el mejor mazo del formato supuesto mejor mazo del formato pero lo hemos ganado muy fácil a pesar de que ni siquiera ha estado jugando bien ni nada correcto y aún así pues ha sido sencillo así que parece que este mazo expert de Zur con encantamientos puede tener algún tipo de futuro algún tipo de salida hay muchas versiones que he estado viendo como digo ya al final me he montado esta sin saber jugarlo hemos jugado dos partidas las hemos ganado pero no es significativo me ha dado buenas sensaciones habría que jugar más partidas pero bueno como ya se ha hecho el vídeo un poquito largo vamos a terminarlo aquí espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego un poquito más nos vemos en el siguiente chau Gracias.